Pero para que se logren las obras que entrega Manolo Así que hago el compromiso de darle con ganas Durante la ceremonia de inauguración de la Paralimpiada 2011-2012 en Cajeme El presidente municipal exhortó a los niños y jóvenes a que participaran en las 23 disciplinas diferentes A poner el esfuerzo y corazón en cada una de las competencias A fin de superar las 400 medallas obtenidas en la etapa estatal de los Juegos Celebrados en el 2010 Con más de 1.400 deportistas cajemenses que participaron en la Olimpiada y Paralimpiada Infantil y Juvenil 2011-2012 En su etapa municipal regional inauguró hoy oficialmente el alcalde Manuel Barro Borgar El alcalde invitó a los participantes a poner en alto el nombre de Cajeme Así como a sumarse al proyecto de gobierno preparándose constantemente para ser los líderes Que seguían por el camino correcto a las presentes y futuras generaciones Guillermo Curaica Casillas, director del Instituto Municipal del Deporte Destacó que la práctica de alguna actividad deportiva fortalece el carácter en niños y jóvenes Evitando con ello malas costumbres y posibles problemas de adicciones Barro Borgaro disfrutó junto a los presentes de un gran espectáculo artístico A cargo del pequeño Axel González Burboa, estudiante del CAME número 11 Quien protagonizó la tradicional danza del venado En esta Olimpiada y Paralimpiada participan deportistas de los municipios de Cajeme Rosario, Quiriego, Vacum y San Ignacio Río Muerto Y Marketing El Cobreau García Y Comunidad de la Comunidad de los pasos Y Comunidad de los Pasos Y Comunidad de los Pasos Para el regional de Sonora TV, Jesús Piñuelas. ¡Gracias!